Estamos en el último bloque de este programa que habitualmente conduce Alicia. Le mandamos un saludo nuevamente, sé que nos está viendo. Le deseamos una pronta recuperación. Así que bueno, nosotros hacemos el intento de que salga bien. Queremos agradecer a todos y a todas quienes siguen cada sábado Panorama Litoral a través de la Asociación Entre Ríos de Telecomunicaciones, porque la verdad son muchos y nos ponen muy contentos. Por los mensajes que uno recibe se da cuenta que nos miran y eso es importante, poder mostrar algo distinto. Nos vamos a despedir en este último bloque con diferentes actuaciones que queremos mostrarles de lo que dejó la fiesta provincial del yeso en Hernandarias que ha tenido muchísimas repercusiones. Así que a disfrutar de este último bloque. De más está decirle que le deseamos a todos y a todas un excelente fin de semana. En siete días, ya con su conductora habitual, Panorama Litoral. De donde se dé, ¿no? Donde por ahí los eventos sean noticias y la cobertura de Panorama Litoral. Así lo requieran. Que la pasen bien. ¿Y dónde están? A ver las palmas, a ver, vamos. Todos participando, vamos. Palmas, palmas, palmas. ¡Eh, eh, 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 eh. Y seguimos, seguimos hermanos. ¡Arriba nomás! Bailando con la patrona Con la patrona Eso, eso, eso Vos sabés hermano que lo canto en alemán No me digás, no te creo A ver, a ver A ver Trae el vicejo de jefe, trae el vicejo de plan Blastig, blastig, bule, gule, 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 gule Trae el vicejo de jefe Alguien se esconde plan Blastig, blastig, bule, gule, gule Y vos sabés lo que dijiste ahí Pero no entendí nada hermano Un alemán corajudo hermano A ver en castellano Ese medio coso, we Envuelto en sueños que soñé Me alejo ya de la ciudad Y para el rancho cantaré Con voz del litoral Allá en la bruna sale el sol Y barrupeando hasta el trigal A las partes que yo olvido Y como baila la gente de Hernández Ritmo de poica Vos sabés que me dieron ganas de cantar a mi hermano Pero cante, cante Me va a ayudar Pero claro que si hermano A ver, a ver Este tema que seguramente muchos lo conocemos Ajá Muchos lo sabemos Si lo habremos cantado en el baño este Este que dice más o menos A ver Así Eso Atajame la chancha Pepo que se va para el mar Vuelvela, vuelvela con los perros Echale los perros Darro, echale los perros Y como dice la chancha que se va para el mar Cante, cante hermano ¡Arriba, hermano! Perico Jorge Neider ya no hace más chorizo ¿Ah, sí? Porque dice que la chancha se le puso en compromiso ¡Ah! Perico Jorge Neider ya no hace más chorizo ¿Por qué? Porque dice que la chancha se le puso en compromiso Y cantamos todos ¡Ay, ay, ay! La chancha se va para el mar ¡Atajale, chancho pecho! ¡Ay, ay, ay! La chancha se va para el mar ¡Ay, ay, ay! La chancha se va para el mar ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! La chancha se va para el mar ¡Sí! Vos sabés, hermano Ajá Aquí te digo un parecito de la chancha A ver La chancha tuvo cría Ajá En la estancia, la mansilla Sí Y el chancho le preguntó ¿Qué le preguntó? ¿Y no tomaste la pastilla? ¡Ah! Pero qué chancha Pero qué chancha, hermano Chancha tóxica ¡Ja, ja, ja! Y como dice, y como dice, compadre La chancha de Federico ya no para ni un ratito ¿Por qué? Porque está muy arraigada comiéndose a los pollitos La chancha de Federico ya no para ni un ratito ¡Oh, oh, oh! Porque está muy arraigada comiéndose a los pollitos ¡Y cantamos todos! ¡Ay, ay, ay! La chancha se va para el mar ¡Ay, ay, ay! La chancha se va para el mar ¡Ay, ay, ay! A ver ustedes ¿Cómo dice? ¡Ay, ay, ay! La chancha se va para el mar ¡Eso! Vos sabés que tengo para contestarte, hermano A ver, a ver, a ver, a ver, escucho Mirá, mirá Arriba nomás A ver cómo va, Ericka ¡Sí, él tomó la pastilla! ¡Ajá! Dijo mi chancha enojada ¡Claro! Nomás que la tomó ¿Con qué? Con una fecha trazada ¡Ajá! Arriba la chancha que se va para el mar Vamos, Ericka, bailalo Tengo otro, hermano A ver, a ver Te escucho, te escucho Yo me acuerdo muy bien Porque éramos chiquitos los dos ¡Fua! Ya hace muchos años Sí, chiquito como ahora Pero chiquito de edad Ah, chiquito El día que vos naciste Ajá Nuestra abuela salió gritando ¿Qué es lo que dijo la nona? Este chico se me muere ¿Por qué? ¡Tiene una tripa colgando! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Era el ombligo, chen! ¡Claro! Y cordón luminical Listo, lindo, lindo ¡Eso! Escucho, hermano, al toro ¡Atájalo! ¡Opa! ¡Vámonos más! ¡Eso! 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 ¡Opa! ¡Toro viejo, Rosillo! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos! ¡Baile! ¡Baile, Mariana! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Amacatele, amacatele, no va Allá en campos de corriente Frente a un abismo rodeo He traído un toro pampa Clava la tierra en su pampa Insultándole a un obero Se hace claro junto al monte Iniciándose aquel duelo Hecho en vestidas que aguapa Y a pezuñas le levantan El polvo que vacía el cielo Cuando todo se disluye Como un chanco en la concienda Al morirse aquella tarde Queda una mancha de sangre Y un pampa menos en la hacienda ¡Sobucay, sobucay! ¡Oh, toro viejo rosillo! ¡Ajá! En tu juventud ya capitaneabas A los más chicos los golpeabas Demostrabas tu coraje Era dueño del vacaje Eras enemigo del lazo A las vacas del vecino Siempre le echabas un vistazo Ahora caminando Pareces un toro bueno Con un callo en el cogote Por saltar a la llambre ajeno ¡Arriba ese sapo! ¡Arriba! ¡Mira la parejita que llante! ¡Vamos! ¡Amacatele, amacatele! ¡Sapateale, che viejo sapateale! ¡Miento viejo, toro! Arriba la gente de Chaco, dice ¡Listo! ¿Cuánto echaron? ¿Una hora? Ahí dice el paisano que es de Hernández Arias ¡Ah, vienen bailando de Buenos Aires, hermano! ¡Mierdas que son bailarines! ¡Listo! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Y arriba que seguimos, seguimos! ¡Alegría, alegría en esta noche! ¡Echale apuñado nomás! ¡Y así nomás, así nomás se sonarán la llorona, viejo! ¡Oh, paisano! ¡Ay, mi amor, a la noche! ¡Alegría y diversión en esta hermosa noche! ¡Esta es una fiesta en la tarea! ¡De tanto arrastrarte por esos balcones! ¡De tanto sodarte con el cuatro tientos! ¡Ya fuiste perdiendo tu pinta de antes! ¡Y los aspesuñas de los animales! ¡Te fueron dejando tirador sin flecos! ¡Y las mil cicatrices que hoy te acompañan! ¡Por esa marca injusta que mandió tu cuero! ¡Cuéntame en la vida que en tu primera vida hubo muchas penas y pocas perdidas! ¡Al igual que el mencho que lo lleva adentro! ¡Sapugue, sapugue, sapugue! ¡Ay, me está gustando! ¡Vamos, Leo, aprende, Leo, aprende! ¡Vamos, Leo, aprende, Leo! ¡Vamos, Leo, aprende, Leo! ¡De perdida, Leo! ¡Eso! ¡Enganchele, enganchele, no más! ¡Hace sonar a las coloradas de viejo! ¡Ahhh! ¡Suelas, que suelas, que suelas, que suelas, que suelas, que suelas, que suelas, que suelas! ¡Lindo porque vibra el piso acá arriba, eh! ¡Eso es porque estoy zapateando yo, Pepo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coco bueno era! ¡Te hacen falta las escuelas con rodaje, hermano! ¡Ah, pachama, Pepo! ¡Viva! ¡Como dice! ¡Arriba nomás esa, Pucayche! Me gusta ser como soy, sencillo y caminador De al rato hasta soy cantor, fíjese que cosa linda Todo lo que el alma brinda cuando es criollo el sentimiento Soy como la flor del cardo Soy como la flor del cardo Voy hacia antemeseo al viento Soy paisano agradecido Con lo que me dio el destino Nunca envidio a mi vecino Y eso lo heredé de mi tata Soy bien altamiranero ¡Más criollo que el alpargato, ché! ¡Sapugay, sapugay! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué bailanta tienes en la andaria, hermano! La verdad que no me dan ganas de dejar de tocar, ¿eh? ¡Que siga, 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 siga el baile! ¡Eso, eso, eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Que me baje la policía, mi querida! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena nomás! Alegria y diversión en esta hermosa noche Un poquito fresquito, pero ya se pasó ¿Dónde está fresquito? Un poco fresca la noche, digo, loco, y estamos en la cantina, ché Me dan ganas de bailar con el amigo Stasco ¡Opa! ¡Epa! Yo lo abrazo, ¿eh? ¡Pelo! Lo que no hace lechón con pelo, qué hombre ¡Fuerte, fuerte, esos aplausos! Para todos ustedes Merecido aplauso para todos los que acompañan En esta hermosa bailanta, en esta hermosa noche Que estaba fresco, decían, pero mentiras ¿Quién dijo eso? Acá llegó el amigo, ¿no? Ahí está, Black Seguro se llama Black ¡Ah, claro! Cuando hicimos el tema de la chancha ¡Echale los perros! ¡Echale los perros! Falta que nos garronee acá arriba Manera y pará con el acordeón, ¿eh? Bueno, ¿la están pasando bien o no? ¿Sí? ¿Están bailando lindo? ¿Qué hacemos, un fostro? ¿Qué hacemos, un paso doble? Paso doble Paso doble, te quiero ¡Opa! Un fostro Ahí está Ritmo de fostro, después de paso doble Después de reggaeton y al último un tango Pero no eran buenos los negros estos Pero qué bárbaro Pero algo hacemos, un poco de bulla hacemos Así que vamos Siga, ritmo, ritmo, ritmo de fostro ¿Nos ves, viste? Que andaba con ganas de buscar pelea La que se salvaron los músicos, hermano Pero mirá como me rompieron la bota Ahora saca los perros Siempre hay dos, todavía llegan tres Ya se pudrió el tema ¡Vámonos más! Y seguimos, seguimos, seguimos Ritmo de fostro ¡Esa! Pegadito, pegadito con las patrones ¡Eso! ¡Eso!